Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acabar Esperando por ti No sé Que puedo más Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Ah, descubrí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad Y dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Siempre esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no sé No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá